Me gustan los ojos verdes En medio del olivar se van diciendo en silencio palabras de que te digan Se van diciendo en silencio palabras de que te digan Silencio, por lo que ustedes más quieran Por el silencio, por Dios, que el tiempo a ver primavera Y están hablando de amor Dejaron ya desde el niño, se sienten hombre y mujer Se sienten hombre y mujer Dejaron ya desde el niño, se sienten hombre y mujer Dejaron ya desde el niño, se sienten hombre y mujer Se sienten hombre y mujer Y están hablando un lenguaje que va a jugar la verdad. Y están hablando un lenguaje que va a jugar la verdad. Silencio, por lo que ustedes van a quieran, guarden silencio, por Dios, de qué poder y barrera. Y están hablando de amor. ¡Ole! Silencio, por lo que ustedes van a quieran, guarden silencio, por Dios, de qué poder y barrera. Y están hablando de amor. ¡Ole! 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 Y le pusieron triana, le pusieron triana, padrino rato de oro, y madrinada, guirala, padrino rato de oro, y madrinada, guirala, padrino rato de oro, y madrinada, guirala. Para un bautismo con arte, mucho parvo en adobo, mucho vino y alegría, y el de frente y el oro, y el duele por su alegría. Y le pusieron triana, le pusieron triana, le pusieron triana, le pusieron triana, la cantuaba a lotito, regaló una padazana, la cantuaba a lotito, regaló una padazana. A los poquitos con arte, un trobar gobernador, un dominio y alegría, ya le perdieron un color de huevo, y ya. ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga, avance yo ya! 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 ¡Venga, avance yo! ¡Venga, avance yo ya! ¡Venga, avance yo! ¡Venga, avance yo ya! ¡Venga, avance yo ya! ¡Venga! ¡Venga, avance yo ya! ¡Venga, avance yo! ¡Venga, avance yo ya! 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 El Alaclan, el Alaclan, el Alaclan, el Alaclan te va a picar. Menea el pandero, lere, ese pandero gordo, lere, cuando lo menea, lere, baja terremoto. Poropopo, poropopo, pendo sardina y boquero. Al Pampas y al Vino Miracán. Muy bien. Un aplauso. ¡Gracias! Hoy creo que sigo un poco tonto, que hoy no te he llamado, que lo es que se me ha pasado. ¡Gracias! 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 La corona real te capen a la vida con el paquillo Su gran compañero por la rosa de Gran Y no hay otra novia, bajo la file�na ¡Ayciná, no hay novia! ¡Ayciná, no hay novia! ¡Ayciná, no hay novia! ¡Ayciná, no hay novia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!